Muy buenas y bienvenidos a JJBlog señores, hoy vamos a hacer un review del DJI Running. Bueno, que es el DJI Running, es un estabilizador de imagen que lleva el mismo sistema que los drones. Está estabilizado con unos, se llaman gimbal de tres ejes, y bueno, ahora mismo no están activados, pero bueno, la cámara está estabilizada, se estabiliza por ejemplo desde aquí, esta pasarela de aquí lo que hace es ajustar el pan, que son los lados de izquierda a derecha. Estos de aquí nivelan, lo veis, aquí tenéis la métrica, nivelan lo que es la altura, y desde aquí las zapatas, lo tienen todos los trípodes, pues va manejando lo que es el cabeceo de delante a atrás. Vamos a encenderlo, ahí se encienden las bombillas, y fijaros el movimiento que va a hacer la cámara ahora, ahí ya está estabilizado. Vamos a cogerlo, y si os fijáis cualquier movimiento que yo haga, la cámara va a seguir recta. Yo puedo dar vueltas sobre sí, la cámara sigue recta. Vamos a encender la cámara y vamos a comparar las imágenes de un plano estabilizado con running y un plano a mano. ¡Suscríbete al canal! 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 los tres puntos son los tres motores que lleva para controlar las diferentes posiciones los movimientos de izquierda a derecha así los movimientos son más fluidos el tilt controla los movimientos hacia arriba y los movimientos hacia abajo y el tercer punto es el movimiento del rol y eso lo que hace es controlar los movimientos de balanceo vale ahora vamos a hablar del equilibrado muy sencillo lo único que hay que hacer es una vez montado el running todo apagado no se enciende nada mantener la cámara en un centro de gravedad o sea que aún estando apagado que ningún motor controle nada que la cámara se mantenga en la horizontal por sí sola por ejemplo desde la bancada del pan se va controlando y una vez que la cámara no se va ni para izquierda ni para la derecha eso significa que el pan ya está ajustado vale no hace falta de ser muy meticuloso porque el ronning después con la aplicación de jay se va a poder ajustar mucho más concreto más al milímetro el tilt el balanceo del delante hacia atrás eso es desde la misma zapata tiene objetivos muy muy ampliados que entonces la cámara se te va a ir más para adelante pues desde la bancada de la zapata lo puedes echar hacia atrás y ya el asunto está solucionado ahora vamos a hablar de la aplicación de jota y la aplicación de jota y una vez que todo está ya en su sitio todo la cámara de su centro de gravedad encendemos el ronning y conectamos con el bluetooth vale el ronning ya lleva el bluetooth integrado conectamos el bluetooth en nuestro teléfono en nuestra tablet y entonces vamos a ajustar este ronning más al milímetro que todo esté bien ajustado que cualquier movimiento que hagan no se note ningún temblor que la cámara parezca que esté flotando desde esta misma aplicación se puede controlar las velocidades diferentes de cada motor si necesitas que el ronning haga un giro brusco pues desde ahí lo vas a poder controlar si necesitas que el ronning haga los movimientos más suaves posible pues desde ahí también lo vas a poder controlar el ronning lo hemos comprado en una tienda de sevilla que se llama por vídeo y tiene un precio aproximado de unos mil 500 euros el ronning a pesar de ser una estética entre comillas usa el mismo sistema de los drones como ya hemos dicho pero también lo podemos usar como grúa si lo acoplamos a una pluma nos puede servir como una cabeza caliente perfectamente gracias a su control remoto que tiene en la caja incluido que es un mando que lo puedes controlar a distancia y con eso controlas todos los movimientos ya sea el rol el til o el pan y esto ha sido todo espero que os haya gustado este review test no sé cómo llamarlo y nada os espero en el próximo vídeo ya sabéis no olvidéis de suscribiros y a darle me gusta hasta el próximo vídeo